Hola amigo de Huerto Casero, os voy a enseñar otro método para colgarlo en macetas de plástico en la pared. La otra vez nos enseñe que alcayatas usaba y que taquitos, y son estos, veis, son unos alcayatas de 45 centímetros, de 4,5 que diga, y unos tacos de 6, de 6 milímetros. Luego uso una broquita de vidria, y con ello lo he hecho con tres cosas, hilo de nilón, cable de la luz eléctrico, y cable. Y con eso voy a colgar la maceta, para que vayáis en cualquier material, lo podéis usar para colgar la maceta. Tengo una broca, que podéis hacer los agujeritos que he hecho a la maceta, con una broca, o bien con el soldador eléctrico ese. Yo lo he hecho con el soldador eléctrico, lo he enchufado, y lo he hecho los agujeritos, me ha venido mejor. Lo ponéis aquí, veis, hacéis el agujerito, y luego pasáis todo el hilo por detrás de la... por dentro del agujerito, lo volvéis a pasar por el otro, y luego le hacéis un nudo. Mirad, veis, los dos agujeritos. En la otra no hay agujeritos, pero en esta sí, para que lo veáis, lo podéis hacer de varias maneras. En esta y ahí, ahí, no sé si se ven. Sí, se ven en la parte de abajo. Por la parte de abajo se ven. Mirad, veis, se ven, por la parte de abajo. Ahí, ahí se ven mejor. ¿Veis? Pues eso he hecho. He hecho dos agujeritos, lo podéis hacer con cable eléctrico, con hilo de nilón que es más fuerte, o bien con alambre. La cuestión es meter un material que sea resistente para que no se pudra. Este es de cable de la luz eléctrico, que dentro tiene cobre. Y aquí está el soporte detrás. Eso sí, el soporte lo tenéis que poner, el set de corcho, para que no se menea. ¿Veis que bien se ha quedado colgada? Eso lo podéis hacer en las macetas de plástico. Mirad, la alcayata, el taco que entra a presión, la alcayata, y hace muy fuerte, ese tipo de taco hace muy fuerte, ese taco pequeño. ¿Veis? Aquí le he hecho un nudo, pero un nudo provisional. Vosotros lo podéis hacer un nudo más bien hecho y luego cortarlo, si queréis, con las alicates. Es muy fácil de hacer. Este es de hilo de nilón. ¿Veis? Hilo de nilón. He hecho por lo mismo. Le he metido el cordón por un agujerito y por el otro. Ahí detrás y detrás el corcho para que no se menea del viento, porque si no se menea. Y luego le haces un nudo y lo pones dos o tres nudos y ya se queda sujeto en la pared y no se menea. Ese es otro sistema. Yo la otra vez le puse un aro de alambre que es un faenón. Aquí es más fácil, creo yo que ese es más fácil. Y este es alambre, ¿ves? Es alambre galvanizado, metido por dentro. Luego le dais la vuelta por debajo y lo enroscáis y luego lo cortáis. Y eso aguanta también un montón, ¿eh? Es alambre galvanizado aguanta un montón. Mirad ahí el corcho detrás. ¿Veis el corcho? Tiene la forma de la maceta para que no se menea. Hace viento y no se menea. Se queda muy bien. Es un sacudillo sistema, así lo podéis hacer como queráis. La otra vez os enseñé de otra forma. Con hilo, con alambre gordo. Aquí tenéis el de nilón. ¿Veis qué bonito queda? Ahí colgado. Y está por debajo, ¿veis? El cordón en los nudos por debajo. Y como siempre. Eso no tiene que faltar. El corcho detrás no tiene que faltar. Porque si no, se menea, ¿eh? Os lo digo en serio que hace un poquito de viento y no veas como se menea. ¿Veis? Así se queda sujeta y no... Y el viento no lo menea. Un poquito se puede menear, pero... No es lo mismo que cuando no tiene el corcho. Cuando no tiene el corcho, parece... ¡puff! Madre mía. Ya pega un poco de viento y... Y se menea. Yo cuando las colgué no les puse corcho. Madre mía, cómo se meneaba. Y aquí las he puesto a la otra pared. Y este es el que tiene el alambre. Y aquí también tiene el corcho. Como veis es muy fácil de hacer, ¿eh? Aquí están juntas con los demás, ¿veis? Lo meneo con el dedo y no... Y no se menea nada. Ya puede hacer viento que aguanta. Una maravilla. Lo hacéis de la forma que queráis. Yo os lo enseño para que lo hagáis como vosotros queráis. Y ahora os enseño la pared cómo está. ¿Veis qué pared tengo más chula? ¡Preciosa! Está estupenda. Vale, amigos. Suscribiros. Y hasta la otra. ¡Hasta luego!